Para meterse en la primera posición, subir a lo más alto del podium y ser los que esperen a ver qué pasa, porque necesitan una puntuación relativamente cómoda para ellos, para irse a la primera plaza, unos 90-91 puntos. La Paz La Paz La Paz Creo que se ha caído, ¿eh? Sí, ha trapezado un poco él. La Paz 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 no dejan de sonreír viviendo lo que hacen me ha parecido a mí, que no lo sé, es una percepción mía que en una de las vueltas él se ha desequilibrado un poquito pero por encontrarle algo, Susana, porque me han parecido sensacionales a mí me ha parecido que han presentado un programa de libre perfecto con un control y una velocidad, un trabajo de filos profundos en la secuencia de pasos, niveles altos Los tuidels han sido impresionantes, ha sido empezar y sin apenas velocidad ya han empezado a hacer ese movimiento clásico típico de la danza, que son esos giros en paralelo que hacen luego cambian de pie, giran en la dirección contraria y vuelven a cambiar de pie y vuelven a cambiar la dirección Así es, y además muy buena interpretación, muy simpática la coreografía Todos los niveles del GOE, todos los niveles son positivos incluso en la secuencia de pasos, el círculo 2,20 un beneficio, una bonificación de 2,20 que es rarísimo ver tanta puntuación Vamos a ver si el panel técnico les parece alguna de las elevaciones que hayan excedido el tiempo porque si es así van a tener la deducción de un punto y no están para perder nada Había un punto y pico, menos de dos puntos con los franceses Bueno, han tenido esta temporada 106,91 tenían fácil, tenían asumible, alcanzable los 90 puntos París a la primera posición y superar a los británicos Penny Coombs, Nicolas Backland Ella es la pareja que más cerca han estado dentro de... Mira, pone cara Luca de ese punto de deducción a ver si no le vamos a necesitar luego deducción por un exceso de tiempo en una de las elevaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, si cub Jordana nos vemos en el trás de los vídeos los 32 días kar testing